¿Sabían que como a ustedes se les entierran las uñas, a Wolverine se le entierran las garras? A ver, patán, es hora de que veas mis garras. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar! ¡Es peor que te inyecten el cuerpo con adamantium! ¡Guau! ¡Tengo que atenderme esto! Esto fue algo que tal vez no necesitaban saber.